Todavía no, doctora, permítame un segundo. Tú me dices, adelante, tú me dices. Te la quiero avisar. Adelante, doctora, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, el Centro Mexicano de Ultrasolido Ocular agradece a todos ustedes su presencia y tiene el día de hoy el módulo de ultradiomicroscopía. Esta semana, o sea, hoy y mañana, hablaremos de ultradiomicroscopía y la utilidad que tiene para nuestra práctica diaria. Esta tarde, esta noche, estará con nosotros la doctora Catalina Becerra Rebollo, quien es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y su oftalmología en la Universidad Pontificia, también de Colombia, hizo ecografía en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, es adquirida de la PEC y trabaja de manera particular en el ABC de Santa Fe. También estará con nosotros la doctora Mariana Escalante Castañón, que es egresada de la Facultad de San Luis Potosí, hizo oftalmología en el APEC, ecografía en el APEC y también hizo glaucoma y actualmente trabaja en San Luis Potosí. Ambas ecografistas reconocidas realmente por su gran capacidad para resolutiva para la ecografía, grandes personalidades de la ecografía que pertenecen a esta familia tan bonita que es la ecografía. Las dejo con estas dos doctoras muy queridas y le doy la palabra a Mariana Escalante Castañón con el tema de utilidad de la ultradiomicroscopía. Adelante. Gracias. Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy con las utilidades de la ultradiomicroscopía. La UVM fue desarrollada a principios de los noventas por Sherary Postex. Esta utiliza sondas de alta frecuencia que nos van a permitir obtener imágenes bidimensionales de alta resolución. Esta es una imagen de un artículo publicado en 1991 en la revista Ophthalmology por Pavlin, donde presentaron los primeros artefactos que se utilizaban, que eran unas especies de cámaras de inmersión. Actualmente utilizamos estas conchas de inmersión donde ponemos un medio de acoplamiento que puede ser solución o metilcelulosa e incluso contamos con estos dispositivos, estas membranas o capuchones en las cuales colocamos solución y adaptamos a nuestra sonda. Técnico tópico local y hacemos contacto directo con el globo ocular y con esto podemos medir, digamos, la presión que hacemos sobre el globo ocular de manera que podemos enfocar diferentes estructuras del segmento anterior. A diferencia de la ecografía modo B, en UVM, en nuestra práctica clínica utilizamos sondas de mucha más alta frecuencia, como mencioné anteriormente, alrededor de entre 35 y 50 MHz. Las imágenes que obtenemos son mucho más alta resolución que en una ecografía modo B, pero hay que recordar que a mayor frecuencia vamos a tener menor penetración en los tejidos. Con estas imágenes tenemos una penetración de aproximadamente 4 a 5 milímetros. Existen otros métodos que podemos utilizar para evaluar estructuras del segmento anterior en aquellos casos donde o no contemos con UVM o en los que no sea posible realizarlo o no sea conveniente realizarlo según el caso del paciente. Sin embargo, estos no van a sustituir a la UVM, no nos van a brindar esas imágenes de la misma resolución. Pero, ¿cuáles son estos métodos? Podemos utilizar una inmersión con la sonda de modo B obteniendo imágenes similares a la que tenemos aquí donde podemos evaluar o podemos ver estructuras como la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino. Y otra de las técnicas que podemos utilizar es esta donde el paciente con el ojo cerrado a través del párpado colocamos un guante, un dedo de un guante en el cual llenamos de solución y ponemos por encima nuestra sonda de modo B obteniendo imágenes similares a la que obtenemos aquí. En nuestra práctica clínica diaria podemos enfrentarnos a diversas situaciones como las que muestran estas imágenes en las que sea imposible determinar cómo se encuentra el segmento anterior o cómo se encuentran estructuras retroiridianas. Estas son dos de las principales ventajas del UVM que nos permite evaluar a pesar de opacidad de medio, lo cual no podemos hacer, digamos, por ejemplo, con el OCT y evaluar estructuras retroiridianas, por ejemplo, en casos de tumores o quise. Quise mostrar esta tabla publicada en un artículo de este año en la revista turca de oftalmología no con la intención de ahondar en ella, sino nada más de mostrar cómo las aplicaciones de la UVM son muy, muy extensas. En este artículo evaluaron 1.256 ojos y nada más mencionar que las principales indicaciones por las cuales se solicitaron UVM fueron en primer lugar glaucoma, englobando los diversos tipos de glaucoma, seguido de masas de iris y cuerpo ciliar y patología del cristalín. Resumiendo un poco las indicaciones de UVM, en esta lista, el día de hoy hablaremos de estas que aquí les señalo, ya que algunos de estos temas ya fueron tocados en sesiones anteriores o serán mencionados el día de mañana por el doctor Mora Gregg. Vamos a empezar con sus aplicaciones en cristalino, pseudofáquia y afáquia. Por medio de UVM podemos evaluar la anatomía normal del cristalino, podemos delimitar la cápsula anterior, el ecuador y parte de la cápsula posterior, realizar mediciones como el grosor del cristalino y el diámetro del mismo. En casos de anomalías anatómicas del cristalino, como anomalías congénitas, como en este caso microsperofáquia, podemos ver la comparación de la imagen clínica con la imagen de UVM y podemos en estos casos, por ejemplo, medir el tamaño o los diferentes diámetros del cristalino y la profundidad de cámara anterior, en este caso, donde hubo una luptación del cristalino hacia la cámara anterior. Otra de las patologías en las que podemos ayudarnos del UVM es en casos de cataratas hipermaduras, cataratas morganianas, donde la corteza ya está licuada. En este video podemos ver cómo el núcleo se desplaza de manera libre en la bolsa del cristalino. Igualmente, en esta otra imagen, de igual de una catarata morganiana, podemos ver cómo delimitamos la bolsa capsular y cómo el núcleo se encuentra desplazado de la posición donde debería de estar. En esta otra imagen, donde podemos tener un paciente que se presenta con edema corneal, con opacidad de la córnea y en el que vemos desplazamiento del núcleo hacia inferior y vemos aquí la correlación con la imagen de UVM, donde vemos cómo podemos delimitar las cápsulas, tanto la cápsula anterior como la cápsula posterior y el núcleo del cristalino desplazado hacia la parte inferior con la pérdida de la corteza. En esta otra imagen clínica, donde vemos discoria y una catarata total, con el paciente en posición en decúbito, podemos ver cómo el cristalino se encuentra desplazado hacia posterior. Y podemos ver en esta zona cómo se observa la presencia de hongo vidrio. En este mismo paciente, vemos cómo se encontraba subluxado el cristalino, cómo vemos el desplazamiento del cristalino en lugar de que debería estar insertado hacia las fibras onulares en el cuerpo filial. Y un video de este mismo paciente donde vemos la hiridodonesis, la facodonesis y la subluxación del cristalino. En este otro paciente, es un paciente con un lente de cámara anterior que presentaba presiones altas con datos de bloqueos intermitente. se realiza un UVM donde se observa el iris ligeramente posteriorizado por desplazamiento de la óptica, la óptica desplazando el iris, y así como la presencia de cinequias anteriores que cierran el ángulo. En este paciente, se observó por medio del UVM que el lente estaba colocado al revés. Podemos ver en esta imagen, reanalizando, esta es la forma en la que debería de estar colocado el lente intraocular y está completamente al revés. Igualmente, reanalizando la imagen de aquí en UVM, vemos estos son lentes que son planos convexos y la parte convexa debería de estar colocada hacia la parte anterior. Y aquí vemos la convexidad hacia posterior en lugar de cómo debería de estar colocado. Otro de los casos en los que podemos aplicar el UVM es, por ejemplo, el lente que se encuentran subluxados. En este donde vemos una de las ápticas, cómo las vamos a localizar, nos van a dar este efecto, estos ecos de repetición. Aquí tenemos una de la áptica, la otra se encuentra de este lado. Y esto nos ayuda a tomar decisiones clínicas para el cirujano. Igualmente, aquí volvemos a ver los ecos de repetición de la áptica y también la presencia de un desprendimiento coroideo pequeño periférico. Otra de las aplicaciones, en aquellos casos donde hay afaquia. En este caso, tenemos un paciente áfaco y en una corte axial de UVM no observamos remandente capular. Obviamente, hay que analizar cada uno de los meridianos del globo ocular para ver si en alguno... Puede ser que en el axial veamos que no se ve mucho detalle, pero en alguno de los cortes longitudinal poder observar si existe algún remandente o no. Este es uno de los cortes longitudinales de ese mismo paciente, donde efectivamente no observamos ningún remandente capular. A diferencia de este otro paciente, en el que vemos esta imagen, esta membrana que corresponde al remandente capular y en un corte axial, de manera digamos como un poco paraxial o paracentral, vemos todo este remandente capular y esto pues también le permite al cirujano pues valorar la colocación de un lente en surco. Aprovechar el remandente capular. Vamos a pasar al siguiente tema que es la aplicaciones en trauma ocular. Después de un trauma ocular, igual nos podemos encontrar en muchos, muchos escenarios, desde la presencia de laceraciones corneales, esclerales, la presencia de ipema, material cristalino en cámara anterior, la presencia de fibrina y muchas de estas situaciones pueden imposibilitarnos evaluar cómo se encuentra en sí varias estructuras del segmento anterior, desde la cámara anterior, el ángulo iridocorneal, el cristalino, el iris, el cuerpo ciliar, las ónulas e incluso la retina periférica y todas estas las podemos evaluar por medio del UVM. Regresando un poco a la técnica que les comentaba del dedo del guante, es una de las aplicaciones, por ejemplo, en pacientes que tienen algún trauma abierto, no podemos hacer un UVM antes de que el paciente sea sometido a un cierre de herida. Por un lado, con el método de concha, no podemos por el riesgo de que el ojo está abierto, tenemos el riesgo de aumentar el riesgo en el doctal miti y por otro lado, cuando usamos el capuchón, el clircan, hacemos mucha presión sobre el ojo o cierta presión, por nuestra jarada, pero hacemos presión sobre el globo ocular que no lo podemos ver en estos casos. Entonces, este método podemos, con el paciente su ojo cerrado, sin la aplicación de ningún tipo de gota anestésica, ponemos una, digamos, metilcelulosa sobre el párpado del ojo, ponemos el dedo del guante lleno de solución y nuevamente metilcelulosa sobre el guante y podemos obtener imágenes similares a esta. No lo podemos comparar con una imagen o con la resolución de una imagen de UVM, pero sí podemos darnos una idea como en este caso donde en esta flecha nos está señalando una pérdida de la continuidad de la cápsula posterior. Igualmente, este también es otro caso. Este sí es un paciente en el que ya tenía el cierre de herida y también podemos ver con esta técnica aquí en este caso hay una pérdida de la continuidad de la cápsula anterior, de la cápsula posterior y la presencia de un cuerpo extraño en cristalino. nos puede ayudar mucho en casos de rupturas de cápsula anterior, sobre todo cuando existe alguna opacidad de medio, ya sea de la córnea o inflamación en cámara anterior que no nos permite determinar las condiciones de la cápsula anterior o incluso en pacientes donde sí vemos la... sí se puede ver clínicamente la cápsula anterior pero no logramos determinar la extensión de esta pérdida o de esta ruptura de la cápsula anterior, el UVM puede aplicarse en estos casos de trauma. En este otro caso es un paciente donde es un trauma pero un trauma quirúrgico donde vemos datos de inflamación en cámara anterior, esta es la presencia de IPMAS también y en este paciente fue un paciente que fue sometido a una vitrectomía y posterior a eso observaban clínicamente la cápsula pero no se observaba bien si estaba o no la presencia del núcleo. Se había presentado una ruptura de la cápsula posterior y vemos aquí cómo complementamos la evaluación con una ecografía en modo B donde vemos la presencia del núcleo fluctuado a cavidad posterior. En casos de trauma contuso podemos observar la presencia de recesión angular que es la laceración o el descarro entre la porción longitudinal y circular del músculo ciliar y vemos aquí la comparación de una imagen clínica con la imagen de UVM donde vemos esta configuración que nos habla de la recesión angular y también muchas veces estos pacientes se presentan con mucha inflamación en cámara anterior o con IPMAS por lo cual clínicamente a veces es difícil determinar la extensión de la recesión angular y eso lo podemos llegar a determinar con UVM también. en casos igualmente principalmente en casos de trauma contuso como en este caso donde podemos ver una iridodiálisis donde se ve la desinserción completa de la raíz del iris que debería encontrarse en esta zona y también se encuentra o podemos observar afastos. En este otro caso donde observamos un paciente con una ciclodiálisis la comparación de la imagen clínica con la imagen de UVM donde vemos completamente desinsertado el cuerpo de la filia haciendo esta comunicación hacia el espacio supracoroideo estos pacientes pues muchas veces presentan también desprendimientos coroideos que podemos observar tanto dependiendo de la extensión ya sea con UVM o también complementar la evaluación con modo B con tomas periféricas y también es importante para la toma de decisión quirúrgica para las ciclopexias para poder ver la extensión que tiene esta ciclodiálisis y planear la cirugía. En pacientes con IPEMA podemos evaluar pues cómo se encuentra la cámara anterior y aquí vemos toda la presencia de estos ecos ocasionados por el material hemático en cámara anterior este es un paciente con pseudofáquia aquí vemos el entintro ocular en este otro caso también la presencia de IPEMA y en este video se ve como incluso los pacientes que tienen IPEMA o no en todos los pacientes podemos llegar a ver este movimiento de convección del humor acuoso con el IPEMA. En este otro caso podemos ver la presencia de esta imagen en cámara anterior que se trata de un hongo vitreo y podemos llegar a evaluar también dependiendo donde hagamos el enfoque de nuestra toma de imagen se pueden llegar a observar las fibras onulares que aquí las vemos en esta zona aquí vamos a delimitarlas con esta por medio de estas líneas y en este paciente podemos ver que justo en este meridiano de la una y de las dos en estos cortes longitudinales había ausencia de las fibras onulares que coincidía con la zona donde observábamos el hongo vitreo y clínicamente aparte de las rupturas es una imagen ya bajo mi diasis vemos ruptura del intercumpilar y vemos clínicamente la presencia del hongo vitreo que veíamos por UVM muchas veces estos pacientes en este imagen clínica pues podemos observar la presencia del hongo vitreo pero muchas veces estos pacientes de entrada pues acuden con nosotros con muchísima inflamación en cámara anterior que nos permiten evaluar estas características e independientemente que pudiéramos evaluar la presencia del hongo vitreo pues ya con UVM pudimos determinar que existe una sonuro diálisis y esto también puede ayudarnos para la toma y la planeación de la cirugía en esta otra imagen clínica de un artículo de un paciente que paciente de que acudió a nuestro hospital también para la toma de ultrasonido del paciente del médico perdón Irving Carral vemos es un paciente que tuvo un trauma con una pistola de clavo entonces vemos completamente aquí la imagen de la cabeza del clavo y como a través de la dilatación farmacológica podemos ver digamos la extensión del clavo en estas imágenes de campo amplio podemos ver cómo se observa el clavo y por medio de UVM podemos ver la correlación con la imagen clínica y vemos que por el material del mismo material metálico vemos esta sombra que nos hace y la correlación también o la integración con la ecografía modo B aquí podemos ver cómo hace estos artefactos y esta sombra acústica el clavo y en esta imagen donde podemos comparar cómo se ve la imagen clínica aquí en segmento anterior con la imagen de UVM y la integración de la imagen en cavidad posterior y en este otro paciente tenemos un traumatismo ocular por un accidente automovilístico en la imagen clínica podemos ver por la presencia de este material hemático de IPEMA que de igual manera por medio de UVM podemos integrar por un lado aquí vemos otra vez el material hemático o IPEMA que se observaba clínicamente y podemos evaluar cada uno de los meridianos del globo ocular para ver si existe o no la presencia de iridodiálisis de ciclodiálisis la presencia en esta zona de un desprendimiento coroideo con esta imagen como característica de mil hojas y por medio de una ecografía modo B podemos ver la presencia de igual manera del desprendimiento coroideo y esta imagen que de un probable regma igualmente en un corte transversal podemos observar este desprendimiento coroideo que observamos también por medio de UVM y pues sería todo ahorita en cuanto a trauma y el cristalismo muchas gracias continuamos con Catalina Becerra Rebollo por favor Cata adelante gracias Silvia buenas noches a todos un gusto estar aquí esta noche hablándoles sobre UVM y ecografía y bueno vamos a continuar con el tema de la un momento ahí ven todos se ve bien Silvia sí así es espérate que es que me sale un aviso ya que es la utilidad de la UVM y la valoración de las diferentes patologías de la superficie ocular no tengo ningún conflicto de interés con lo que vamos a mostrar a continuación y el objetivo es comenzar con la descripción de las diferentes técnicas que se utilizan actualmente de forma más rutinaria o común para estudiar estas patologías y correlacionar los hallazgos clínicos anatómicos e imaginológicos de estas lesiones actualmente contamos con dos técnicas de preferencia que son la tomografía de coherencia óptica para valoración del segmento anterior y la UVM ambas me parece que tienen muy buena resolución de acuerdo a lo que queramos valorar y como vemos en esta imagen hace una muy buena correlación de todas las estructuras del segmento anterior ganando la UVM claro está por otras características físicas en valorar todas las estructuras retroiridianas el OCT y la UVM de acuerdo a lo que queramos estudiar nos va a dar más información o menos información ya nos había dado Mariano una introducción de las características de la UVM en general ambas modalidades de imagen tienen una buena resolución pero la UVM tiene una mejor penetración teniendo en cuenta que además pasan las estructuras como el iris entonces como ventajas pues el OCT es una técnica de no contacto versus la UVM aunque no es invasiva el tiempo de adquisición es mucho más rápido en el OCT y también en el UVM pues tenemos que tener en cuenta que el estudio es integral y es dependiente del operador y la experiencia que tenga este asimismo la curva de aprendizaje es mucho más rápida en el OCT que en la UVM y va a depender de qué tan opacos sean los medios para que el OCT tome o no buenas imágenes de la córnea y las estructuras del segmento anterior sin que eso sea una limitación para la UVM el iris es definitivamente la estructura para la cual el OCT no puede atravesar la luz no pasa y la UVM nos permite ver todas las estructuras por detrás de esto una muy buena correlación anatómica de todas las estructuras que vemos en un corte axial los equipos que inicialmente se usaban en UVM tenían una valoración de como por sectores ahora los que tenemos a disposición nos permiten ver una imagen de toda la porción anterior del segmento anterior y hacer una integración mucho más bonita creo por imágenes con la clínica y así mismo pues también tenemos una muy buena resolución para valorar las estructuras de la córnea logrando ver en general de acuerdo a la calidad del equipo las cinco capas que la conforman vamos a comenzar con algunas aplicaciones de la clínica creo que la parte más importante de lo que vamos a hablar ahorita es en opacidades corneales que desde recién nacidos podemos usar esta técnica para valorar cualquier anormalidad del segmento anterior las opacidades corneales congénitas pueden ser unilaterales bilaterales pueden ser aisladas o pueden estar asociadas a otras malformaciones del globo ocular o asociadas a otras alteraciones sistémicas las causas son multifactoriales entonces la valoración que nosotros podamos dar y los hallazgos que podamos reportar creo que van a ser muy útiles en la integración de estudiar más allá o algo más asociado en un bebé que tengamos en nuestras manos en general creo que la importancia no es solamente en la UVM sino en el modo B en el estudio de las opacidades corneales congénitas como en este caso que estaba asociado a un coloboma del nervio óptico en el UVM veíamos alteraciones ya del segmento anterior que nos hacen un diagnóstico de un coloboma del nervio óptico y una anomalía de Peters recordemos ya el doctor Mario Hilario nos hizo una muy buena plática sobre disgeneses del segmento anterior pero que en la anomalía de Peters pues hay una opacidad corneal que nos limita a valorar las estructuras posteriores sin embargo podemos clasificarlas en tipo 1 si vemos solo alteración en la transparencia de la cornea con alteraciones en la cara posterior con defectos en la DSMED y adherencias hiridocorneales y en la tipo 2 además de estas alteraciones en la en el estroma en la cara posterior las adherencias hiridocorneales vamos a tener adherencias lentículo corneales sin embargo pues no todos los niños tienen algún yo creo que todos los niños tienen algo que más bien enseñarnos y en este caso venía remitido con diagnóstico de una disgenesia anterior y la UVM detectamos una lesión que comprometía todo el sector nasal del globo ocular tenía una catarata o por lo menos no catarata no sé si era catarata pero en el momento en que lo valoramos era un cristalino reabsorbido y una masa que comprometía todo el sector nasal con espacios quísticos de diferentes densidades pero que además si vemos en el UVM no se observa como la anatomía normal ni de la córnea ni del iris ni del cuerpo ciliar y tampoco de la retina periférica además de de acuerdo al sector que iba valorando tenía diferentes ecogenicidades e intralesionales con esto se hizo un diagnóstico de retina o la estoma de medulo epiteloma perdón y ya Sara nos había hablado un poco sobre el medulo epiteloma y el manejo inicialmente de estos niños suele ser la nucleación sin embargo actualmente hay una opción terapéutica que es por braquiterapia en la cual la ecografía modo B también nos sirve igual que en los melanomas para ayudar a identificar que la placa quede bien ubicada cubriendo todos los bordes de la lesión este niño fue el primer caso que se hizo aquí en México y pues va bien hasta ahora entonces un poco sobre el medulo epiteloma es normalmente no se manifiesta como una opacidad corneal pero puede tener otras complicaciones como cataratas o glaucoma o clínicamente verse como la masa recordemos que hay lesiones que son aunque es un tumor benigno se pueden comportar de forma agresiva y por eso se realiza la enucleación en otras de las patologías que pueden ocasionar opacidad corneal son las distrofas corneales esta es un grupo de enfermedades hereditarias en el que se caracteriza por un depósito anormal de material en una o más de las cinco capas de la cornea en las últimas revisiones que se han hecho y en la clasificación actual de distrofias que es la IC3D el método de estudio ideal para estas lesiones es el OCT de segmento anterior entonces esta creo que es importante la revisión aquí de esto y es porque las características de hiper o hiporreflectividad según la capa que esté afectada se correlaciona muy bien con las características histopatológicas de estas lesiones y de acuerdo al grado de opacidad pues el OCT sigue sirviendo para el estudio de esto sin que sea necesario realizar UVM y tal vez la calidad de las imágenes que podamos dar no se van a correlacionar para determinar en qué capa y bien en qué tipos de características tienen estos depósitos que sí se correlacionan muy bien con el OCT entonces para tener en cuenta de acuerdo a el compromiso de la densidad de estos depósitos pues el OCT sigue siendo la predilección y habrá casos muy severos en los que por UVM podamos dar información adicional sin embargo creo que aquí sería más útil plantear la necesidad de ecografía modo B muchas veces el planteamiento quirúrgico depende de los hallazgos por OCT entonces la UVM aquí quedaría como en un segundo plano pero tenemos un amplio espectro de enfermedades corneales que también nos dan opacidades corneales adquiridas y en el que la ecografía sigue siendo creo que la primera herramienta o la de elección para estar en el estudio de estos pacientes y es que independiente de la etiología siempre que tengamos una opacidad corneal es prudente valorar cómo está todo detrás de o toda la parte interna del ojo para no llevarnos sorpresas en el seguimiento de estos pacientes o tener que decir otras conductas un poco más agresivas como nucleaciones y visiraciones en casos de endoftalmitis algo ya nos había hablado Mariana sobre la importancia de la valoración de la posición de los lentes intraoculares pero siempre que tengamos una posibilidad corneal en pacientes pseudofagos hay que valorar cómo está la posición del lente en relación con las estructuras del globo ocular para determinar también el planteamiento quirúrgico de estos casos entre que solo sea una queratoplastía o una cirugía combinada y nuevamente la importancia del modo B para valorar el polo posterior y determinar otros hallazgos que puedan cambiarnos nuestro plan quirúrgico el hidrobs corneal y de pronto no es algo que uno de forma rutinaria pida estudios para documentarlo pero actualmente las técnicas de los más bien el manejo de esta patología ha cambiado entonces más que el seguimiento de que ya mejoren estos pacientes y definir a largo plazo si se hace un tratamiento quirúrgico es que en el manejo agudo hay nuevas técnicas de suturas o gas en cámara anterior para valorar cómo está para mejorar y rehabilitar más rápido ese paciente y de ahí la importancia para definir qué técnica usar valorar cómo está la DCMET y el endotelio en estos pacientes estos son como que unos casos bonitos o unas imágenes bonitas que hemos tenido oportunidad de ver en el servicio y que quiero compartir con ustedes y es también la utilidad del UVM frente a el OCT en la valoración de dispositivos implantables el dispositivo cambra en ley es un dispositivo que se usa actualmente y no muy frecuente para el manejo de la presbicia la cirugía se puede hacer después cirugía catarata y no hay necesidad de retirarlos pero en este caso en particular pues vemos cómo se ven los implantes por UVM pero además ahí sí le ganaba un poquito el OCT es que tenía una opacidad del centro de la córnea este paciente y se ve mucho mejor en detalle cuáles son las capas que están afectadas o qué parte del estroma en este caso está afectado en esa opacidad la evaluación de pacientes con queratoprótesis en este artículo se hace una revisión de la utilidad de las dos modalidades y pues en la práctica yo no he visto imágenes tan bonitas por OCT pero sí da más detalles de lo que se puede ver en cuanto a estructura por UVM sin embargo para ver todas las estructuras posteriores a la queratoprótesis sí es más útil la UVM por ejemplo en este caso una iba asociado con un implante de valvular y es pues una opción ya de tratamiento en casos muy severos en los que no es no es candidato a otras técnicas de manejo para mejorar la densidad del corneal y el modo B es la técnica de de predilección para valorar todas las complicaciones que pueden estar asociadas a las a estos implantes peratoprotésicos probablemente el doctor Moragrega mañana les explique un poco más pero en general estos implantes de iris son terribles para el ojo por la cantidad de complicaciones asociadas que pueden presentar necesariamente hay que valorar la relación con el ángulo pero también pueden favorecer como en estos casos el ojo derecho tenía una opacidad corneal y una descompensación corneal secundaria a complicaciones del implante algunos para la evaluación de tumores de superficie ocular el grupo de la doctora de la doctora carol car en el paz con parmel desarrollaron y potenciaron como la utilidad del OCT para valorar estas lesiones y ellos muestran muy bien cuáles son las utilidades y las ventajas de una técnica frente a otra entonces en la evaluación de estas lesiones desde desde este de esta perspectiva la UVM es mucho más útil para valorar los límites de las lesiones en el OCT podemos ver si una lesión es epitelial o epitelial en el UVM igual pero de acuerdo a las características o densidad del tejido de esas lesiones pues vamos a tener atenuación por la luz usando luz y en la UVM comparando la misma lesión vemos que se ve mucho más bonita valorar espesor y profundidad la UVM está en lesiones elevadas está por encima de la del OCT en valorar invasión intraocular igual la UVM y pues aquí este caso en el que termino en nucleación y para plantear tratamiento nos permite de acuerdo igual dependiendo de la altura de la lesión de la densidad de la lesión y la ubicación definir qué es mejor usar si un OCT o un UVM para el estudio de estas lesiones en este caso por ejemplo vemos un paciente con diagnóstico de un linfoma conjuntival una lesión que en el ojo izquierdo y vemos muy bien por UVM uno pues la altura la relación con las estructuras de la cornea hacia posterior y una pérdida o una irregularidad ahí diría yo más irregularidad en el tejido escleral que en este corte pues vemos muy bien cómo penetra y se va hacia el tejido coroideo este es el cuadrante contralateral este es hacia nasal y vemos que la coroides en este punto también está engrosada y cuando hacemos el modo B aunque normalmente en este tipo de lesiones nos quedaríamos con la UVM solamente para reportar el estudio por las características que se encontraron en la UVM complementamos el estudio con la ecografía valorando cómo se ve engrosado la coroides y una lesión hacia posterior como esa bolita negra que ven ahí al lado del nervio esa es la coroides esa lesión es pues compromiso ya orbital para dar continuidad con lo que vamos hablando de tumores entonces les voy a hablar ahora de la UVM y los tumores del segmento anterior esto era tumores de superficie lo que acabamos de hablar ahora vamos a hablar un poco de los tumores del anterior hay un artículo muy bonito que ya tiene 12 años 13 de los CHILS en el que hacen también una comparación de la utilidad del OCT del segmento anterior y la UVM para estudiar los tumores de iris y cuerpo ciliar ellos ejemplifican muy bien con fotos las dos la misma lesión usando las dos modalidades y en que y al final pues concluyen que la UVM es mejor para valorar la calidad del margen posterior del tumor es mejor para visualizar las estructuras posteriores al tumor para delimitar los bordes y tiene una mejor calidad de la imagen mientras que el OCT da una mejor calidad del borde anterior visualización del todo el segmento anterior y ahí pongo ese asterisco porque con los equipos que usamos actualmente como les mostré podemos ver toda la relación del segmento anterior en un solo corte y ambas técnicas son equiparables igual de buenas en la evaluación de lesiones conjuntivales que también ahí yo voy a poner un asterisco porque en lesiones con mucho pigmento definitivamente la UVM es mejor y perdón hay como vimos en esa revisión hay muchas lesiones entonces podríamos hacer una plática muy larga y quiero enfocarme eso no en como lesiones pigmentadas que a veces son el reto diagnóstico para nosotros ese primer caso es una paciente femenina de 65 años que remitían con sospecha de melanoma de iris en el ojo derecho tenía anteciente de glaucoma en tratamiento y vemos esa lesión que está hacia el en el iris hacia la base del iris en el cuadrante nasal además de una catarata sectorial está en esta en la guinoscopía y al hacerle el estudio de UVM vemos una lesión que compromete el cuerpo ciliar la raíz del iris con una reflectividad alta en el hospital tenemos pues en el hospital de la ceguera tenemos la ventaja de contar con el estudio de Doppler y pues pudimos hacerle este estudio a la paciente encontrando que la lesión no presentaba flujo intralesional otro caso una paciente femenina 47 años refería con diagnóstico de melanoma de iris en el ojo derecho vemos esta gran lesión en el cuadrante nasal con la catarata sectorial y en el estudio de UVM y ecografía vemos esta gran masa que se encuentra en ese cuadrante que se desplaza el iris afecta el cuerpo ciliar si ven como hablaba la doctora Escalante pues no si no contamos con el UVM en nuestra práctica y tenemos una copa de inmersión podemos lograr ver igual la extensión de estas lesiones así no tengan el mismo detalle pero nos va a ayudar a determinar si su extensión es solamente coroidea o si también afecta al cuerpo ciliar e igual pues teniendo la herramienta le hacemos el Doppler y encontramos que es una lesión con flujo intralesional y que en un vaso dominante y hacemos el diagnóstico de melanoma el primer caso un melanocitoma el segundo caso un melanoma de cuerpo ciliar clínicamente les parecía el mismo diagnóstico sin embargo la ecografía en este caso estandarizada nos confirma el diagnóstico en este artículo para el que lo quiero revisar también hay una una revisión muy completa de todos los tumores de segmento anterior y cuerpo ciliar muy bonita y completa y entonces seguimos con estas lesiones nos no siempre es fácil determinar y es cuando los nebos de conjuntiva nos ponen el reto de que si son solamente un nebos o si es algo más en este caso era una lesión si ven pues tiene un quiste y esa es la principal pista de los nebos y en general toda la estructura es con relación a la esclera que es esa gran línea blanca que está debajo de él no hay como compromiso intracular ni nada entonces estas lesiones igual que cuando valoramos los límites por OCT es definir si son epiteliales o supepiteliales y aquí los nebos se caracterizan por ser lesiones supepiteliales con quistes intralesionales y nuevamente en la valoración de estas lesiones de nebos si vemos el OCT es muy útil para valorar las características en estas lesiones pigmentadas sin embargo se queda corta cuando son lesiones elevadas o con mucho pigmento entonces esa sería mi recomendación de acuerdo a las características clínicas del grado de pigmento la altura de la lesión y la ubicación pues cuál técnica escoger otro caso una lesión conjuntiva pigmentada elevada pues si vemos ya clínicamente tenía unos vasos encorrectados nutricios y vemos la lesión por UVM y era algo que les comparaba con el NEUS que vimos anteriormente su densidad es diferente y su relación con las estructuras subyacentes de córnea y esclera también es diferente vemos aquí la misma lesión con una reflectividad media alta y con flujo intralesional haciendo confirmando nuestro diagnóstico de humo el anón este caso venía remitido por una descompensación córnea pseudofágica esa era la sospecha y vemos el modo B atrás se ve muy bien y en hacer el corte longitudinal en el cuadrante superior que era donde encontramos esta lesión pigmentada de conjuntiva una masa nuevamente si no tenemos un UVM podemos hacer por inmersión para ver si se extiende o no hacia cuerpo ciliar y en donde está la lesión pigmentada en conjuntiva se correlaciona con esta pérdida de continuidad de la esclera y confirmamos un melanoma con extensión extraescleral hay que diferenciarlo de otros hallazgos normales que son los asas de Axenfeld por ecografía se ven así y se correlacionan muy bien con la histopatología que son asas que hacen las ramas del nervio ciliar largo que se van hacia el cuerpo ciliar entonces algunas veces hacen un canal escleral y por ahí salen algo importante que nos hablaba la doctora Sara González era en pacientes con catarata nos podemos llevar siempre una sorpresa si no vemos por lo posterior clínicamente lo más prudente en cualquier paciente siempre valorarlos por ecografía y nuevo así masa gigante todos ya clínicamente ecográficamente sospechamos de que se trata no vemos el borde anterior de la lesión hagámosle modo de inmersión o ecografía por UVM para valorar si se extiende o no a cuerpo ciliar porque también de eso va a depender el manejo la lesión con una reflectividad media y el estudio de Doppler nos evidencia también flujo internacional con un vaso dominante y en estos casos yo les recomendaría siempre hacer el seguimiento qué pasa con nuestros pacientes pues era un melanoma de coroideo y cuerpo ciliar ya como último y es un trabajo que estamos llevando a cabo en el hospital pues nos había ya descrito Mariana que la ecografía por UVM podemos valorar todas las estructuras del segmento anterior pero también la retina periférica y si vemos en esta imagen estamos alcanzando a ver hasta la inserción del músculo nuestra ocular o sea llegamos a 5 o 6 milímetros por detrás del limbo y hay unos tumores que me gusta estudiar y son los tumores vasoproliferativos son lesiones benignas pero están dentro de los diagnósticos diferenciales de melanoma y en mi consciencia desde mi punto de vista no es tan rara pero creo que está subdiagnosticada y puede ser primario secundario solitario múltiplo difuso clínicamente es verse como una lesión vascular y por ecografía podemos ver dos presentaciones en el modo B vemos la de la izquierda como un nódulo y la de la derecha como una lesión ahí elevada y por UVM típicamente son nos sirve para diferenciar la de lesiones coroideas porque se ve muy bien que son dependientes de retina y pueden tener o no otros hallazgos como presencia de líquido subretiniano como en la imagen de abajo a la derecha entonces la hemos clasificado como lesiones o nodulares o endomo o lesiones fusiformes y aquí también las hemos podido valorar por Doppler y son lesiones avasculares aunque intralesionales aquí el concepto es que aunque tienen vasos en su superficie intralesional no hay flujo en general la UVM es un estudio que nos brinda información muy útil si conocemos las ventajas y limitaciones de la técnica nos va a permitir evaluar todas las estructuras del segmento anterior inclusive detrás del iris y la retina periférica y permite realizar una muy buena correlación de una lesión con las estructuras adyacentes quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que durante mi trayectoria me han ido enseñando y de las cuales sigo aprendiendo mucho y de las que tenemos en común y me enorgullece decir que pues está nuestro maestro el doctor Eduardo Moragrega quien el día de mañana va a cerrar este módulo de la decografía con su charla sobre glaucoma muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ambas Catalina Mariana muchísimas gracias aquí hay una pregunta que dice ¿qué equipo usan para el Doppler? mira en el hospital tenemos un equipo de Siemens es el Dacusor para hacer Doppler no hay hasta ahora un equipo de ultrasonido oftalmológico el Doppler se puede hacer con cualquier equipo de ultrasonido general y si ustedes están en un hospital general donde tengan servicio de reología o si tienen un radiólogo amigo aprovechenlo porque es es una herramienta de la cual estamos aprendiendo y nos ha parecido muy útil le pido a la audiencia que si quieren preguntar por favor háganlo para aprovechar a estas dos grandes amigas y grandes ponentes muchas gracias les mandan felicitar es lo que veo aquí a ambas este para más preguntas pero algo que quieran agregar bueno que tristemente la UVM no es una herramienta que se cuenta en todos lados hay muchos ecografistas muy buenos que en sus centros de pronto no tienen la UVM a la mano pero pero creo que como dice Mariana está el modo de inmersión que nos ayuda a darnos una idea general de cómo está el segmento anterior o lesiones asociadas sobre todo en pediatría cuando tenemos esas opacidades unio bilaterales tenemos que descartar todo desde lesiones en segmento hasta un retinoblastoma todas las todo lo que han puesto aquí en las redes es de felicitaciones para ambas han sido muy claras las exposiciones muchísimas gracias y sobre todo que mañana tendremos a nuestro maestro que es uno de los pilares más importantes de la ecografía en México porque es uno de los iniciadores en la ecografía y es maestro de todos los ecografistas de casi todos los ecografistas que habemos ¿verdad? pues yo les agradezco muchísimo déjenme ver si hay otra pregunta los están saludando desde Guatemala Bolivia Ecuador Querétaro muchas gracias gracias las felicita bueno pues ha sido un honor tenerlas aquí para el centro mexicano de sonido ocular es un honor que pertenezcan a la familia ecografista y mañana tendremos al doctor Eduardo Moragrega con su plática de ultrabiomicroscopia y glaucoma sería como cerremos nosotros la educación médica continua el examen estará en dos semanas en redes y este pueden entrar a la página de la sociedad mexicana en donde estará el examen para que lo contesten y puedan obtener sus puntos sus ocho puntos de este curso muchísimas gracias a ambas excelentes exposiciones y no me queda más que agradecerles esta noche muchísimas gracias Silvia gracias a todos ajá y les recuerdo que tendremos del 24 al 26 de noviembre el congreso nacional aquí en Culiacán el del 24 al 26 de noviembre recuérdenlo aquí en Culiacán Sinaloa tendremos el congreso de ultrasonido ocular y están cordialmente invitados todos muy buenas noches y mañana continuaremos con ultravium microscopía buenas noches a todos buenas noches gracias gracias gracias